Nos vamos a Las Terrenas, un destino de ensueño localizado en Samaná, rodeado de playas paradisíacas, ambiente nocturno, buenos restaurantes y muy buenas posibilidades de inversión. En este video te daré algunas recomendaciones personales para una escapada perfecta en uno de los destinos que mayor crecimiento está teniendo en nuestro país. Amigos míos, yo creo que en lo que nos preparan la habitación, lo interesante es que tenemos este paseo aquí al frente, justo al lado del apartamento está lo que se conoce como Playa Bonita, una de las playas literalmente más bonitas de aquí de Las Terrenas, o sea que el nombre no pudo haber sido mejor. Lo importante es que usted puede darse un paseíto, se puede dar un baño y ya cuando venga el horario del check-in, usted va tranquilamente hacia su hotel. Amigos, una cosa importante en este video es que yo voy a estar grabando todo el contenido que ustedes están viendo ahora mismo con ese celular. Ese teléfono es el Samsung S22 Ultra. La verdad es que a mí me ha encantado, entonces vamos a probar inclusive la estabilización, cómo se ve poca luz, cómo se ve de noche y que todo lo que ustedes están viendo ahora mismo va a ser gracias a este teléfono. Estoy inclusive probando una función ahora del teléfono, que es la función que ustedes están viendo ahora mismo, que es que me veo yo por un lado y también se ve lo que tengo. En la parte al frente. Tip interesante, este hotel que tengo aquí al frente funciona como restaurante y me dicen que está muy bien para desayunar. Entonces, miren lo interesante, ustedes están viendo el hotel como está ahí, pero me están viendo desde este lado y esa es la vista que tú tienes al frente. Es decir, si yo cambio hacia aquí, miren qué bonito se ve esto con esta área verde y ya con la playa ahí al frente. Literalmente a dos pasos del hospedaje donde lo hicimos esta vez. Les voy a hacer un paneo, se ve lo que estoy teniendo al frente, ver si ustedes viéndome a mí de este lado, para que más o menos les dé una idea de lo que estamos visualizando. La verdad que les voy a ser sincero, este paseo que nosotros estamos haciendo ahora es súper interesante, sobre todo en la noche. Entiendan que aquí se arman unos ambientes bastante chulos, o sea, esto que tengo aquí detrás, imagínenselo con esta playita aquí al frente. Yo creo que no se puede pedir más nada. Sé que siguiendo con la perspectiva de director, como se llama esta función del teléfono Samsung S22, miren qué chulo lo que tengo ahí al frente. Y entonces, como les digo, el paseíto como va, con la playa aquí a la izquierda, miren qué chulería el ambiente, como se ve en todos estos rincones. Inclusive miren ahí las clases de surf, como las dan, que también me parece interesante. Si usted quiere aprender a surfiar, mírenlo ahí, inclusive que me parece que ahí se está dando una clasecita. Les digo, ahí están los muchachos surfiando, para que más o menos les dé una idea de la magnitud de las olas. Mirenlo ahí, mira cómo les rema, y se fue. O sea que para un principiante, posiblemente eso sea buena idea. Por ejemplo este otro, qué interesante se ve. También me dicen que tiene su ambientico en la noche. Miren qué bonito, es lo que les digo, lo que pasa es que todavía es muy temprano. A lo mejor esto se encenderá un poquito más tarde, pero miren qué chulo esto. La verdad es que me parece interesantísimo este paseo, porque es que donde quiera que tú miras, tú encuentras algo. Piensen también lo siguiente, esto es yo ahora mirándolo así y pensando a futuro. Miren qué bonitas estas villas, y qué privilegio el hecho de tú tener una villa así, con la vista que yo estoy teniendo aquí detrás. O sea, con la vista al frente. La verdad es que el país de nosotros, señores, hay que valorarlo y hay que cuidarlo. Pero miren, miren cuántas propiedades chulas y bien cuidadas. En la arena, como se ve ahí, de playa bonita. La verdad es que un espectáculo, señores, guau. Es válido ya llegar a este punto, después de caminar, recorrer un poquito playa bonita. Yo creo que usted puede pararse en un lugar así, sentarse en un chelón, pedir una bebida y darse un chapuzón como Dios manda. Fíjense que esto es lo que tengo yo aquí al frente. Entonces miren cómo se ve el ambiente aquí. El día de hoy digamos que no hay tantas personas. Así que dicho eso, amigos míos, yo creo que vamos a darnos el primer chapuzón del día, que ya está bueno. Y hay que probar esa agua salada. Ustedes sabrán, aquí tengo que bajarme porque hay que hacer una sesión de fotos, Alejandra, porque si no, ustedes saben qué. Le hay que aprovechar el Samsung S22, ¿qué pasa? Entonces, vamos a ver cómo sale en la foto con el teléfono también, que yo creo que es válido. Y este fue el resultado de las fotografías en modo retrato con el teléfono Galaxy S22 Ultra. Me parece interesante cómo se difumina inclusive el fondo y la nitidez con que se ve el objetivo principal que somos nosotros. Hicimos esta pequeña parada en este restaurante que se llama Cayuco, la verdad que tiene muy buena pinta. Interesante el restaurante que tiene la playa justo al frente, que la verdad está muy bien. Y bien, hemos pedido estos dos tragos. Lo único que yo podría hacer de manera constructiva, verdad, es que quizá yo eliminaría este tema de los sorbetes. Pero mejor de ahí no se puede pedir frente a una playa paradisíaca con un buen trajito en la mano. Y algo que yo recuerdo interesante es que este restaurante Cayuco antes estaba en el famoso pueblo de los pescadores. Parece que después que se incendió, ellos se trasladaron hacia aquí, a Playa Bonita. Entonces yo creo que disfrutar esta piña colada frente a esta maravillosa playa. Yo creo que no puedo ir para nada. Increíble que hace dos minutos estaba el solazo afuera y de repente arrancó un aguacero. Arrancó el agua ahora mismo de la nada. Por eso no vimos la necesidad de armar el juidero y venir para acá a comer. Última comida del día. Cuando fuimos con este chillo de una libre y media, como les digo, de repente arrancó el aguacero. Pero ya ahora está un poquito más calmado. Las entradas estuvieron buenas, no podemos decir otra cosa. Así que yo creo que con esto ya rematamos el día de hoy. Así que buen provecho. Bueno, ya nos bañamos en la playa. Acabamos de comer. Y usted preguntará, ¿dónde me puedo hospedar? Vienen a ver este hospedaje que me pareció de lo más acertado. Miren, arrancamos aquí adentro. Si ustedes se fijan, esto es como una habitación para una pareja. Arrancando por aquí, está todo equipado. Tenemos neveras, dónde lavar, tenemos cubierterías, tenemos tazas, platos, tenemos copas, porque usted posiblemente se quiera dar un trajito. Tenemos también una estufa empotrada y por supuesto una cafetera y una licuadora. Luego por aquí un medio baño también. O sea que me parece interesante, esto es solamente la primera planta. Probamos para arriba a ver con qué lo encontramos. Si se fijan, ya está en la segunda parte. Aquí yo veo que arrancamos con un aire acondicionado. Este espacio de trabajo me parece acertado también si usted trae su computadora. Y ya miren entonces cómo luce la cama. Miren lo espacioso que se ve. Fíjense cómo yo me veo. Bien logrado con el tema de la iluminación. Su cama. Tamaño patrimonial. Quinto. Porque fíjense que aquí caben tres como yo. El valor agregado de esta propiedad, sin duda alguna. Vean ahora dónde está. Y es ese. Fíjense qué chulería entonces este espacio donde estamos ahora mismo. Usted obviamente aquí acaba de llover, por eso quizá usted lo vea así. Pero miren qué bonito. El hecho de usted venir, sentarse aquí, disfrutar de un cafecito, hasta fumarse un cigarro que usted quiera. Y la verdad que es como un pacharo. Y yo creo que este espacio aquí con este entorno natural, estas matitas, los que estoy viendo yo a mi alrededor, que se escuchan inclusive las aves y al frente de la playa, no podemos pedir más nada. El teléfono Samsung S22 Ultra. Le digo, señor, lo más me gusta, miren, es la opción de yo tener este lapicito, que yo aquí edito inmediatamente las fotos. Como entramos de nuevo, entonces aquí está el baño, que yo sé que mucha gente pregunta también por su baño, que creo que no necesita más nada. Escucha por ahí, tiene su tocador de este lado. Me quedé buscando el inodoro, pero aparentemente que el inodoro es el baño que vimos abajo. Vamos a decir que eso tiene sus pros y sus contras, porque a lo mejor si usted está con una pareja que no tiene mucha confianza, si usted no quiere que lo escuche, si usted no entiende lo que le quiero decir, pues entonces usted baja a la primera planta. Pero mientras tanto, lo veo muy acertado. Yo creo que es momento de continuar y seguir explorando un poquito de la belleza de las terregas. Una gran recomendación, sin duda alguna, Playa Cozón. Vamos a decir que a unos 5 kilómetros de Playa Bonita encontramos también este espectáculo. Aquí lo increíble es cómo cambia el clima en cuestiones de minutos. Había un sol increíble y ahora de repente se meten un poquito las nubes. Les voy a dar un truco ahora, cuando ustedes vengan a Playa Cozón, de un lugar también donde comer comida criolla, es decir, pescado frito, langosta, camarona, lo que usted quiera. Loquito está en ese lugar que ustedes están viendo ahí, miren. Eso que ustedes están viendo ahí es el famoso Luis Parrillada. Y ahí hacen una comida deliciosa que yo he venido a comer aquí varias veces y no me arrepiento. Ahí ya no vamos a comer porque obviamente ya nos acabamos de dar tremendas alturas, pero ahí tiene una buena recomendación cuando usted esté por aquí. Amigos, si te está siendo útil la recomendación, no olvides por favor apoyarnos suscribiéndote a este canal, haciendo like y compartiendo el video con tus amigos. Es la mejor manera de que este canal siga creciendo y podamos seguir llevándote más y más recomendaciones. Algo que no podía quedarse en este video son las recomendaciones para la vida nocturna y los restaurantes en el área de la playa. Así que atentos a esto que vivimos durante la noche en este recorrido por las terrenas. Atención con esto, aquí en El Mosquito, que hemos venido a tomarnos unos tragos, a comer algo. Miren con esta parejita que no hemos encontrado por aquí. Están de aniversario 22 años, ¿sí o no, maestro? ¿Cómo es la cosa? 22. Es el correcto. Me sorprendió porque me dice, William Ramos, estamos aquí por ti, tuvimos Río San Juan. Háblenme de esa experiencia también, hermano. Excelente. Necesitamos el Pontón Hermoso, el Hoyo, el Río San Juan, la Laguna Grigri, la Playa Grigri. Y tuvieron con el gran Day Smith también. Eso es correcto. Una persona excelente. Excelente. Es un testimonio bonito porque Day Smith es uno de los guías que nosotros hemos ido moviéndolo para que la gente lo conozca por el buen trabajo que está haciendo. Excelente. Y qué bueno que ustedes fueron partícipes de esa experiencia. Es una excelente calidad de persona. Así que muchas felicidades, 22 años y que siga. Y que sea lo bueno. Así es. Muy bueno. Aquí viene una prueba de fuego, como decimos en buen dominicano, porque ustedes saben que el concepto de este restaurante, según lo que yo veo por el menú, es que es un concepto peruano. Sí, tiene mucha influencia peruana. Tiene mucha influencia peruana, entonces por eso arrancamos con este ceviche. Tenemos por ahí unos camarones crocantes también. Y del otro lado unas yuquitas fritas. Una especie de arepita de yuca. Arepa de yuca. Vamos a probarlo en vivo ahí. Dale ahí, ahí, a ver qué es lo que es. Esto es lo que nosotros comúnmente en el pueblo le decimos chulitos. Estos son como los famosos chulitos. Ya entendí, pero mira, está bien. Entonces, otra prueba de fuego es el ceviche, que es uno de los platos, que ustedes entenderán, típico de la cocina peruana. Mira, la verdad que está muy bien. Me gusta el sazón. La leche de tigre que tiene debajo. Eso también es así que se llama, no me lo estoy inventando yo. Cuidado. Muy bueno también, acompañado con los platanitos, miren. Un éxito. Así que buen provecho. Esto aquí, por ejemplo, tiene langostinos, tiene pescado, tiene un poquito de camarones también. Usted puede con el arroz, a lo mejor tirarlo allá en la salsa, porque esa salsita se ve muy bien. Esto es el plato que ellos le llaman pescado a la macho, al macho, algo así, se me olvidó. Pero cualquier cosa, usted le enseña este video al camarero cuando usted venga por allí. Otra gran recomendación es que nos fuimos al pueblo de Las Terrenas y decidimos visitar otro lugar que nos habían recomendado por su buena vibra y su ambiente bohemio. Siendo su especialidad los mojitos y un personal que te hace sentir como en tu propia casa. Buenísimo. La verdad que es un lugar interesantísimo, con una buena vibra. Usted va a fumar un cigarro tranquilo y se puede tomar un mojito delicioso. Dame un guapo rato. Véngale. ¡Woo! Canta y no lloro. Canta y no lloro. ¡Qué olor! ¡Felicioso, lindo! Y si aún te quedas con deseo de seguir la fiesta, a pocos metros encontramos este club conocido como Etno, con un ambientazo increíble, buenos tragos, buena vibra y hasta unos perritos que andan por ahí en busca de cariño que nos hicieron compañía durante la noche. Y hasta aquí el video de hoy amigos míos. Gracias a Samsung y al Galaxy S22 Ultra por permitirnos tomar estas hermosas imágenes de nuestro país. No olviden seguirlo en sus cuentas de Samsung RD para enterarte de toda la tecnología que viene y de todo lo que tienen para ofrecernos. Si eres de los que viene a República Dominicana y quieres que te organicemos esta u otras experiencias, no dudes en contactarnos en el número de contacto que te estaremos dejando en la descripción. Gracias por suscribirte al canal y nos vemos en una próxima aventura. ¡Gracias!